Qué bueno es orar, dar gracias al Eterno por tu vida. Es un privilegio, es un honor que el Eterno me da día a día orar por ti, clamar por tu vida, por tu salud, hablar la palabra que es eterna, viva, poderosa y eficaz sobre tu vida, para proclamar que los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, están abiertos sobre tu vida. Bendecida, alégrate, regocíjate siempre en la presencia del Señor. Recuerda el Salmo 37, dice, deleítate tú a sí misma en Yahweh, tú Elohim, porque es Él quien concede a tu vida las peticiones, los deseos de tu corazón, encomienda a Él tu vida, tu camino, tu familia, confía en Él y Él hará. Amén. Él hará. Él lo está haciendo. Él está haciendo en ti una obra total, sobrenatural. Él está obrando en tu vida, su presencia en ti, su amor, su gracia, su favor. ¡Jaleluya! Bendecida. Voy a continuar orando por tu vida. Voy a continuar proclamando la palabra que vivifica tu vida, la palabra que produce cambios radicales en tu vida. Bendecida. Bendecida.